Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz, esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y les doy la más cordial bienvenida a una edición de su programa Acontecer. Quiero mandar un saludo con mucho cariño a todo el auditorio que nos sintoniza, que nos ve desde Los Mochis hasta Esquinapa. Recordemos que estamos en señal abierta y hoy vamos a platicar con Jorge del Rincón Bernal el tema de empresario apolítico. También quiero comentarles que la revista Gente es una revista que trae diversos contenidos, política, cultura, finanzas, empresarial y sobre todo sociales. Usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. No se vaya, en un minuto regresamos. Regresamos con su programa Acontecer. Antes de iniciar la charla con nuestro invitado, quiero comentarles que Televisoras Grupo Pacífico es una televisora de señal abierta, pero también usted nos puede sintonizar en todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a don Jorge del Rincón Bernal para que nos platique acerca de los libros. Por lo que veo aquí, don Jorge ha escrito tres libros ya y acaba de estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La Feria Internacional del Libro es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y acaba de estar hace algunos días, don Jorge. Don Jorge, coméntenos, ¿cuántos libros ha escrito? Pues nada más estos tres. Enséñenos al auditorio, por favor. Empezando por este, que fue el primero, hace ya como ocho años, se llama, perdón, este, se llama Del Rincón Político al Político del Rincón. Y este habla... ¿Y este de qué habla, don Jorge? Pues como su nombre lo dice, habla de política, pero no una política específica de partido, sino una política en general, que es política internacional, que es la política teórica, la política práctica, en fin. En cambio, el que sigue se llama, no solo de pan, y este sí habla de política partidista. Sí, se lo mostramos a las cámaras para que... Política partidista. ¿Cómo se llama ese? No solo de pan. No solo de pan. Sí. Y se refiere al Partido Acción Nacional. Y se refiere, precisamente, al... desde que estoy en el partido, y hablo durante cuarenta años, escribo sobre diferentes temas, este, pero todos relativos al... al... a mi militancia partidista, y ahí hablo de mis... cuáles han sido mis grandes orgullos, y... le puedo decir a usted aquí cuáles han sido. A ver, don Jorge, desglócenos su vida, este, ¿dónde nació don Jorge del Rincón? Usted nació en Guadalajara, ¿verdad? No, 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 yo soy del norte, yo soy de más al norte, soy nacido en Guaymas, Sonora. En Guaymas. De allá era toda mi familia, mi padre se era de Guaymas, mi padre, mi madre era de Magdalena, y todos, excepto la última hermana menor que yo, y que todavía vive, este, él nació en Culiacán. Sí, usted estudió en Guadalajara, ¿verdad? Yo fui el último que nació en Sonora. Ajá. Estudié en Guadalajara, desde los diez años me fui a estudiar a un colegio americano, el colegio americano de Guadalajara, en inglés era American School of Guadalajara, y ahí hice tres años de primaria. Los otros tres los había hecho yo en el colegio Sinaloa de aquí de... En Culiacán, en Culiacán, sí. Después de terminar la primaria pacial Instituto de Ciencias, Instituto de Ciencias también en Guadalajara, ese instituto estaba controlado, estaba dirigido por los sacerdotes jesuitas. Y ahí hice la secundaria, empezando en el año de 1943, hasta 48 que terminé ya la preparatoria. Entonces estuve cinco años ahí con los jesuitas. Después pasé a la Universidad de Guadalajara a estudiar leyes, pero no terminé, era muy inquieto y quería ir a México. Y entonces fui a inscribirme a la UNAM. A la UNAM. A la UNAM. Pero como tenía que perder meses, entonces para no quedarme sin estar estudiando, me metí a la escuela libre de derecho. Y allí hice los primeros seis meses. Ya después quise pasar a la universidad. Me gustó mucho la libre de derecho, pero no había flexibilidad en los horarios. Y como yo quería seguir estudiando alguna otra cosa, que no fueran nada más leyes, me fui a la universidad, a la facultad de jurisprudencia, que todavía no era el terreno donde estaba la Universidad de México, la UNAM. Estaba en el centro y distribuida en diferentes ciudades. La escuela de ley estaba allá en el mero centro histórico, y la escuela de medicina también allí en Santo Domingo. Y usted terminó derecho en la UNAM. En la UNAM. Y luego se viene para acá, empieza lo empresario. No, no, ya quisiera, me quedé un año y me metí a la libre. A la libre. Me metí a la, este, a la Iberoamericana. Como era amigo yo de los jesuitas, me dijo, vente para acá, me dijeron, para que estudies administración de empresas. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Le dije, y es probable que en eso vaya a terminar. Le dije, porque me voy a Culiacán y mi papá tiene negocio. Negocios. Y quizás, más que ejercer la profesión de leyes, de derecho, pues voy a estudiar, digo, voy a ejercer quizá la profesión. Entonces no me viene mal. Y me metí ahí. Sí, pero para entonces ya me casé y le dije al padre Sánchez Villaseñor, él era filósofo, le dije, pero yo tengo que mantener a mi señora y... ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Entonces me dice, mira, yo te voy a dar una tarjetita. Tú ves al profesor que está encargado del personal de C.A. Roboc, que estaba, el primer C.A. Yo estaba por Insurgentes y no había otro, y allí empecé yo. ¿Su primer trabajo fue en C.A.R.? Fue en C.A.R., sí. C.A. Roboc. ¿Cómo licenciado en la Administración de Empresas? Bueno, yo ya había hecho un año, y como tenía ya derecho, pues me dieron muy buen trabajo. Empecé haciendo yo lo que hacían unos que daraban 600 pesos, y era hacer contratos de crédito. Cuando llegaba el cliente, ahí le pedíamos los datos y le íbamos haciendo el contrato para que lo firmara. Entonces, yo entré ganando 2 mil pesos porque ya llevaba la carrera completa de derecho, y estaba estudiando Administración. Mientras los muchachos que estaban ahí, pues no tenían carrera todavía. Y eran practicantes. Ya eran practicantes, eran muy jóvenes. Pero estando allí, licenciado, por eso usted ahorita que me dijo hace rato, que platicábamos, usted pasó de empresario a político. No, yo primero fui político, y luego empresario. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo fui político siendo adolescente del Grupo Juvenil del PAN. Bien. Bueno, vamos a ir a un corte, don Jorge. Y en un minuto regresamos. No se vaya. No se vaya. Gracias por ver el video